Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy muy bien Bienvenidos a otro caso Ya de hoy les traigo un caso que me atrevo a decir que marcó Un antes y un después en cómo se cometían los asesinatos en Santiago, Chile Es un caso un poquito complicado de entender inicialmente Pero ya verán cómo se van uniendo todos los cabos sueltos Vamos a comenzar con lo siguiente La mañana del 4 de noviembre del 2008 Diego Schmidt Hebel se dirigió a casa de su novia Belén Molina en la calle Seminario Que se encuentra en la Comuna de Providencia de Santiago, Chile Él hace esto todos los días, era como una rutina que ellos tenían Porque él la iba a buscar a la casa Para luego él llevar a Belén a su trabajo Y luego dirigirse a su trabajo Diego era un estudiante recién graduado de Economía Tenía 25 años de edad Y tenía ya un tiempo de noviajo con Belén Molina Esa mañana Belén se despide de su papá, Augusto Molina Y luego su padre entra a la bañera para bañarse y prepararse para el día Él lo escucha desde la bañera como Belén está gritando Diciendo Diego déjalo, no le hagas nada, entregale todo, no le hagas nada por favor Y obviamente Augusto sale de la ducha, se encuentra con una escena horrible Diego está en el piso en la entrada de la casa Y se ve que Diego está herido Él había recibido un disparo Y ve como un hombre al sigue cortando Al parecer le estaba cortando con una navaja o un objeto corto constante El hombre que estaba haciendo todo esto emprende la huida Comienza a correr primero, luego se mantiene un cabrón y sigue Mientras que Augusto está corriendo atrás de él en la calle Augusto tiene una condición del corazón y no puede agitarse mucho Ni puede acelerarse mucho O sea que el hecho de que él estuviera corriendo le estaba afectando a su corazón El punto es que al final el maleante, la persona que hirió a Diego Por lo que parecía ser un intento de atraco Pudo huir, pero Augusto lo que hizo fue Lo único que pudo hacer fue anotar la placa del automóvil en que andaba esa persona A Diego lo llevaron al hospital, pero lamentablemente él falleció como producto de este ataque Él recibió dos disparos y luego, tal como dijo Augusto Haber visto, fue apuñalado con un alma blanca Perdió demasiada sangre y no pudo sobrevivir Sucede lo siguiente, que esta no era la única pérdida humana que tenía la familia de Belén La familia de Augusto Sino que meses antes, en abril del mismo año Ya Belén había perdido a un tío y a su pareja por un asesinato O sea que seguían, todavía estaban en la investigación de la muerte del tío Y ahora tenían que estar en la investigación de su novio, que era Diego La muerte de su tío coincidencialmente también tuvo lugar en la comuna de Providencia, en Chile El cuerpo de su tío fallaba en el apartamento donde vivía Específicamente el 23 de abril del 2008 El tío de Belén, Francisco Zamorano, vivía con su pareja, Héctor Arevalo, en su casa Los encontraron a ambos muertos de un solo disparo en la parte de la espalda En principio las autoridades pensaban que había sido parte de un atraco Pero luego se dieron cuenta que realmente en la casa no faltaban ningún objeto de valor Que fue únicamente como que entraron, dispararon y se fueron Tampoco había como forcejeo en las puertas Nada de eso, nada extraño Entonces ellos entendieron que a veces una persona que conocía bien a Francisco Zamorano Y a su pareja, Héctor Arevalo Y que había entrado o por voluntad propia O porque ellos le habían abierto la puerta para que entrara Por ende, ellos entendían que era una persona que la pareja conocía de antemano O que tenía llave o entrada al apartamento para esperarlos ahí y poder asesinarlos También la policía entiende que debe ser una persona que tenga experiencia con las armas Porque cada uno de ellos murió de manera exacta por un solo disparo que los mató al instante Es decir, que tiene que saber la persona que disparó Dónde disparar a la gente para que muera instantáneamente Normalmente la gente hace uno, dos o tres disparos para que muera alguien No está solo uno, de manera exacta en ambos cuerpos ¿Ok? Entonces la policía evidentemente entendía que era una persona que ellos conocían Por lo que ellos acusaron formalmente a la persona que era dueña de la casa Que de hecho vivía en el primer piso de la casa Era una casa con dos pisos Y Francisco Zamorano y Héctor Arevalo vivían en el segundo piso Y en el primer piso vivía un primo segundo de Francisco Zamorano Les estoy hablando de que es un hombre de casi 80 años de edad en ese momento Y la policía lo acusó a él Número uno, porque era quien vivía ahí Era quien tenía acceso más fácil a la parte de la casa donde ellos vivían Y número dos, él formaba parte de un club profesional de tiros Él tenía licencia para atender armas de fuego Sabía cómo tirar, tenía experiencia tirando Y entendían, bueno, que fue el que lo hizo Bajo los argumentos de que número uno El primo segundo de Francisco Zamorano Decía no haber escuchado en ningún momento los tiros Las autoridades pensaban que cómo es posible que dos personas la maten arriba de ti Y tú no escuches los tiros Eso es algo inexplicable, ¿no? Y número dos, porque las autoridades decían haber encontrado una carta Que había escrito Francisco Zamorano En la que se quejaba porque su primo segundo le estaba pidiendo de manera muy persistente Las rentas que debían hace dos meses Entonces, obviamente, esto pudiera ser un motivo para que su primo quisiera matar a Francisco Zamorano Y a su pareja Además de todo, la evidencia más contundente era Que cuando revisaron el área de las armas que tenía el primo de Francisco en su casa Se dieron cuenta que una de las armas que tenía él coincidía con el mismo calibre Y la misma arma utilizada para matar a la pareja Al final, el primo de Francisco terminó confesando Que sí, que lo hizo porque estaba molesto Pero luego, minutos después, fue su abogado Y él le dijo, yo no quiso confesar eso Es que me tenía cansado No sabía qué hacer Quería como un poquito de tranquilidad Porque obviamente en esos ambientes en que te interrogan De manera tan persistente Llega un momento en que a muchas de las personas la mente se les nubla Es como que dicen lo que las autoridades quieren escuchar Como para poder estar en paz Entonces, bueno, básicamente él dijo que él confesó Porque quería ser tranquilo Porque no sabía qué hacer ya Pero que él no había matado a nadie Que de verdad no había escuchado a los tiros Y que él ni siquiera estaba presionando a Francisco y a su pareja Para que le pagaran los dos meses Porque precisamente por eso ellos vivían en esa casa junto con él En el segundo piso Porque sabía que ellos tenían una situación económica un poco apretada Que Francisco ni siquiera tenía un trabajo estable en ese momento Y que no podían pagar otro lugar de vivienda Por eso se mudaron con él Porque él dijo, bueno, déjame ayudarte Quédate aquí unos meses hasta que te pongas Hasta que consigas trabajo básicamente Francisco era arquitecto De todas formas, él quedaba detenido por un tiempo Pero luego se hizo el análisis de balística Y se dieron cuenta Que él no tenía en ninguna parte Ni siquiera el arma que él tenía Que coincidía con los disparos que recibieron Que recibió la pareja No tenía ni siquiera residuo de pólvora Y un arma que es disparada Tiene que tener residuo de pólvora Y la persona que lo dispara Tiene residuo de pólvora en sus manos O en la parte de las muñecas de su camisa Se tenían puesta, por ejemplo Y no había ningún residuo de pólvora Entonces no podía ser él Sobre todo porque el arma estaba intacta No se había utilizado Entonces finalmente El primo de Carlos Zamorano queda libre Pero el crimen queda impune Porque todavía no se conoce Quién fue que asesinó a la pareja Obviamente las autoridades tienen sus sospechas Porque Francisco Zamorano Tenía su relación homosexual en ese momento En que fue asesinado Pero él estuvo casado durante años Hace 15 años Él estuvo casado Tuvo dos hijos Tenía su familia perfectamente Pero al final decidió reconocer su identidad sexual Él estuvo casado con María del Pilar Pérez Con quien tuvo dos hijos Una mujer y un varón Luego decidió divorciarse de María del Pilar Y bueno, tener su relación formal Con una persona homosexual Con Héctor Arevalo Las autoridades pensaron Que ahí debía haber algo Que debía haber un motivo Que quizás fue una manera de venganza María del Pilar Pero realmente cuando investigaron María del Pilar tenía 15 años Que no lo llamaba O sea, ellos no hablaban ni nada No era que se llevaba mal Para nada Pero ni siquiera hablaba O sea, no había ninguna conexión O sea, que la policía No encontró de ninguna manera En que después de 15 años Ella quisiera tener algún tipo de De venganza contra él Porque ni siquiera se hablaba Ni siquiera se llamaba No tenía ningún tipo de comunicación Entonces, básicamente lo que sucedió Fue eso con el caso del tío de Belén Entonces, volviendo al caso de Diego Las autoridades comenzaron a buscar la placa Que había notado el padre de Belén Y se dieron cuenta que el carro Pertenecía a un hombre Que estaba cumpliendo 6 años de cárcel En ese momento Entonces no podía ser él Cuando lo contactaron Él le dijo Bueno, cuando yo me entré a la cárcel Yo le dejé el carro a mi hermano Y el hermano lo que dice es Que él había vendido el carro A un hombre llamado José Ruz Cuando buscaban José Ruz Rodríguez Van a su lugar de trabajo Él tenía un tipo de café en Chile Un café en Chile Según que estuve investigando Por lo menos el café que él tenía Era un lugar donde van hombres Como si fuera un club nocturno Para hombres Pero es un café Compartir tragos Pero con mujeres Con pocas prendas de vestir Fueron allá Lo arrestaron Evidentemente él tenía el carro Consigue una orden de búsqueda En la casa de José Ruz Y cuando comiencen a buscar Encuentran un mapa Era como si fueran unos planos De la casa Donde vive Belén Molina La familia de Belén Molina Ahí vivía la abuela de Belén Vivía Augusto El padre Vivía más gente en esa casa Bueno En fin El punto es que Los planos Tenían direcciones De comentar De cuáles son las entradas Que tiene la casa Las salidas de emergencia Tiene De quién es cada habitación Esperaba estar ahí cada quien O sea Tenía información De la gente que vivía ahí Tenía información De las salidas de emergencia Tenía información De la hora en que debía ir Para encontrar a todo el mundo En la casa Y también tenía información De los lugares de la casa En que había En que habían objetos de valor En que había dinero Lo primero que se da cuenta De la policía Es que ok Aquí hay un plano O sea que esto fue Totalmente planeado Porque era el plano De ese apartamento De cabo a rabo Pero no obstante En el plano Habían anotaciones Todas las que les dije Las salidas de emergencia Todo eso estaba anotado Y como Había como unas leyendas De las cosas Con una caligrafía Muy bonita Muy cuidada Y las autoridades dijeron Pero es que esta no puede ser La caligrafía de José Ruz Porque José Ruz Apenas llegó a terminar La preparatoria en el colegio ¿Cómo es que él puede escribir así? No es posible Porque obviamente Una caligrafía tan cuidada Tan bonita Las autoridades La relacionan Con una persona Que haya estudiado Que tenga mucho tiempo Escribiendo Que cuide su letra Que tenga alguna razón Por la cual escribir De manera tan legible Tan bonito Entonces lo preguntan a él Que de quién es esa letra Porque obviamente no es de él Cuando él está interrogando Él dice que sí Que lo letra es de él Que realmente Todo lo que él hizo ahí Fue planeado por él Y que lo letra es de él La familia es entera De esto de los planos Y se da cuenta que La única manera de que alguien Pudiera haber conseguido Esos planos de esa casa Es si lo conociera Y la única persona De lo que ellos sospechaban Que pudieran hacer algo malo Era de María del Pilar Pérez A ver María del Pilar Pérez Como les comenté Es la ex esposa De Francisco Zamorano Que es el tío De Belén Molina ¿Ok? Augusto Molina Está casado Con la hermana De María del Pilar Pérez O sea que es su cuñado Y ellos dicen Como que la única persona Con una Con un cinismo tal De hacer todo eso Sería María del Pilar Pérez Pero a todo esto Las autoridades No tenían ninguna prueba Ni O sea Ninguna evidencia Que conectara A José Rus Con María del Pilar Pérez Así que deciden Ir a donde José Rus Interrogarlos Interrogarlo más a fondo Y no sorpresa José Rus Comienza A confesarlo Todo Él dice que realmente La persona que le di los planos Fue la señora María del Pilar Pérez Dice que se conocieron Hace unos años Cuando La arquitecta María del Pilar Que también era arquitecta Fue a hacer unas remodelaciones En su café Y que por ese medio Se conocieron También dice Que antes de realizar el trabajo María del Pilar Le entregó 500 mil pesos Como un avance De lo que le pagaría luego Y también para que utilizara Aparte de ese dinero Para comprar El arma que se utilizaría Para ese homicidio También le dijo Que el precio Que habían acordado Por este homicidio Ustedes se preguntarán Pero cuál es el homicidio El de Diego O sea Porque Diego fue el único Que murió Les explico Según confiesa José Rus María del Pilar Pérez Lo contrató Para que matara A cada una de las personas Que vivían en esa casa Y que lo hiciera parecer Un robo Por eso le dijo Los lugares donde había Cosas valiosas En la casa Donde había dinero Donde había joyas Donde podía llevarse cosas Para que pareciera un robo Y que no pareciera Lo que era Básicamente Ella había contratado Un sicario Para que matara A su familia En casa de Augusto De Belén Estaban a gusto Belén La madre de Belén Que es la hermana De María del Pilar Pérez Y también estaba La madre de María del Pilar Pérez Que vivía con ellos Y la otra hermana De María del Pilar Pérez También vivían ahí Todos En ese apartamento ¿Qué sucede? Que María del Pilar Pérez Le dice Y que por eso Él quería hacer Este trabajo Porque tenía que saldar Todas esas deudas Lo antes posible No obstante En casa de José Ruz También le contaron Un dispositivo móvil ¿Ok? Desechable Que tenía Un solo Contacto Y el contacto Decía Pili Y era el único Número que había llamado O al que se había llamado De ese teléfono Celular desechable Y Las autoridades Obviamente Entendieron Que ese número Que ese contacto Era una abreviación De María del Pilar Sucede que el 7 de noviembre Van a casa de María del Pilar Pérez En horas de la noche Para detenerla Entran a la casa Y cuando lleguen Se encuentran Con una María del Pilar Que está acostada En su cama Inconsciente Inconsciente Por lo que luego Se darían cuenta Fue un intento De suicidio Con fármacos Básicamente Si no hubieran llegado En ese momento Ella hubiera podido Haber muerto Porque luego La llevaban a un hospital Duró unos días Ahí interna Mientras hacían un lavado De estómago Todo lo demás Ella volvía en sí Bien Cuando estuvo estable Las autoridades Fueron Obviamente A la habitación De hospital Donde ella se encontraba Intentaron que ella Le diera algunas pruebas De caligrafía Le decían Escribe tal palabra Tal palabra Tal palabra Ella escribía las palabras Pero la persona Que fue a tomarle La muestra de caligrafía Se daba cuenta Que ella estaba forzando Como que estaba dibujando Las letras Para que no apareciera Su caligrafía propia Y él se daba cuenta Le decía Esta no es tu caligrafía No es verdad Que tú vas a durar 10 horas Escribiendo una palabra Dibujándola Dibujándola Como que hacía Que usted escribe Normalmente Bien Ella decía Que esa era su caligrafía Y que ella no escribía De ninguna otra manera Tuvieron que ir a su casa A la casa de María del Pilar A buscar algunos documentos Que ella haya firmado Que ella haya escrito O algunos planos Como ella era arquitecta También Algunos planos Algo Para ver su letra Y efectivamente Ahí pudieron confirmar Que la letra Que estaba en los planos Que tenía José Rus En su casa Era exactamente La misma letra Que estaba En los documentos Que tenía ella De su trabajo normal Tengo todo el video Diciendo Augusto Molina Pero realmente El nombre de él Es Agustín Molina Así que me disculpan Por eso Evidentemente Ya ahí no hay Ninguna otra forma De decir que ella No estaba metida En todo esto Pero todavía Falta el motivo ¿Por qué tú querías Hacer todo esto? Y es cuando la familia Comienza a hablar De todo lo siguiente A ver La familia De María del Pilar Tenía una empresa De panaderías En Chile Que había sido muy famosa Que había ido muy bien Y que realmente Le iba en ese momento Muy muy bien Esta empresa Fue creada Por el padre De María del Pilar Y su madre Como les comenté Son tres hermanas María del Pilar Era la mayor El padre De María del Pilar Muere Meses antes Ella había hecho Un arreglo Por debajo de la mesa Con otra persona Como para que el testamento Cambiara Pero al final Había otra parte Del testamento De que ella no tenía Conocimiento Y ahí Él había dividido Todo en cinco partes Es decir Una parte Para cada hermana De María del Pilar Para María del Pilar Y las otras dos partes Restantes Eran Para la madre De María del Pilar Entonces siempre Había una disputa Extraña Porque por ejemplo María del Pilar No quería hacerse cargo Del negocio Pero ella quería Todas las ganancias Del negocio Ella tomaba de ahí El dinero Para el colegio De sus hijos Tomaba de ahí El dinero Como para hacer Cosas triviales Para ella Era como que Ella entendía Que eso era un banco De dinero Que ella podía Seguir sacando Sin hacerse cargo Nunca El esposo De su hermana Se hacía cargo De la panadería Y todo lo demás Era la muerte Del padre De las hermanas Pérez ¿Ok? Entonces De antemano Él trabajaba con él En la panadería O sea que no era Algo extraño Pero cuando él fallece Él se hace cargo De todo esto Junto con las otras hermanas Siempre había una disputa Porque ella entendía Que ella le tocaba más Porque ella era La hermana mayor Y como ella era La hermana mayor Ella entendía Que ella debía Heredar todo Todo Lo que tenía que ver Con la panadería Que está valorado En 600 millones De pesos Entonces como ella entendía Que todo iba a tocarle A ella Y que ella realmente No se salió Con la suya nunca Ella lo que quería Era quitar A todas las personas Que estuvieran En el testamento De su papá Porque obviamente Si ella quitaba Todo esto Incluyendo A Belén Molina Y a Agustín Molina Porque si la madre De Belén Heredaba algo Y moría Evidentemente Eso iba a pasar A su esposo Y a su hija O sea que ella tenía Que quitar A toda la familia Inmediata Que pudiera Heredar algo Para ella Poderse quedar Con toda la herencia Del negocio De su familia Por eso Era tan importante Que cada una De las personas Que estuvieran En las habitaciones De los planos Murieran Ese día Pero No contaban Con que Diego Buscaba a Belén Todos los días Y que iba a estar Ahí al frente En el momento Que llegara José Ruz Porque Diego No estaba en los planes Diego fue una eventualidad Que estaba ahí En el momento incorrecto Y en el lugar incorrecto La familia está sorprendida Por lo lejos Que llegó María del Pilar Pero no está sorprendida Por la actitud de ella Porque ella siempre Ha sido así Siempre ha sido una persona Que solo piensa en ella En ella En ella En ella Y en ella Según dice su familia Incluso Toda su familia Piensa lo mismo Su madre Sus hermanas Incluso sus propios hijos La familia de María del Pilar Dice Óyeme Pero que si ella Llegó a estos niveles De matarnos a todos De querer matarnos a todos Y dar 10 millones De pesos por cabeza Básicamente Ella tiene que estar De alguna manera relacionada Con el asesinato De Francisco Zamorano Que era su esposo Ellos decían Que desde hace años Antes de que el matrimonio Se acabara Ella venía viendo Como los vestidos Y las señales De que Francisco Zamorano Era homosexual Realmente O sea Ella tenía como Cierto tipo de repudio Hacia él O Sentimentos negativos Básicamente Hacia Francisco Zamorano Y le dicen a la policía Tenemos que buscar Alguna relación Porque es que creemos Que está relacionado Todo esto Con el Francisco Zamorano Hace meses No es posible Que hayan pasado Tantas cosas en la familia En tan poco tiempo Y que ella no haya sido La culpable Comienzan a buscar Imagínense Han pasado ya Luego de esto Meses Desde abril Hasta noviembre Meses y meses Comienzan a buscar No tenían ningún tipo De evidencia Y luego En una casa Que está cerca Del apartamento Donde vivía Francisco Zamorano Ven que hay Una cámara de seguridad Y comienzan a buscar Horas Días Meses De grabación De esas cámaras de seguridad Y se dan cuenta Que el día En que fue asesinado Francisco Zamorano Ellos Las autoridades Entienden que fue El 20 de abril Porque ya cuando Contaron su cuerpo Fue el 23 Y por el Estado de su cuerpo En que se encontraba Determinaron Que fue 3 días antes Se dieron cuenta Que 3 días antes El 20 de abril En la misma esquinita De la calle Donde vive Francisco Zamorano Estaba grabado El mismo vehículo En que andaba José Cruz En el momento En que mató A Diego En casa De los Molina Pérez Viendo esto Se dan cuenta Que ok Al parecer La persona Que mató Francisco Y a Héctor Fue el mismo sicario Que pretendía El 4 de noviembre Matar a la familia Completa Y al ver el caso De José Cruz Comienzan a buscar Y indagar más Más evidencia Que ponga José Cruz Ese día En ese lugar O que ponga José Cruz En la parte De planear Ese asesinato Se dan cuenta Que José Cruz Se había contactado Con un hombre Que se dedicaba A hacer armas A cambiar armas A hacer armas especiales Como para que no se encuentre Bien el calibre Que no quede registrado Todo eso Entonces él había hablado Con él Por su celular Para que le creara Un arma Que fuera De un calibre Que no pudiera rastrear Hacia él Y que tuviera Un silenciador Para que no se escuchara Cuando le hicieran Los disparos Por esa razón Entonces Es que El primo De Francisco Zamorano Dice Nunca había escuchado Los disparos Porque es que No se escucharon Porque el arma Fue hecha Con el fin De que no se escuchara Nada Entonces Todo va encajando Y es ahí entonces Cuando José Rus Admite también Que sí Que fue la persona Que contrató María del Pilar Para matar a Francisco Zamorano Y a su pareja Y que esos 500 mil pesos Que según él Le había dado Para comprar el arma Con que mataría A la familia A la familia Bolina Pérez Realmente se lo dio En abril Para el poder Costear el arma Nueva Que no podía ser rastreada Y que tenía Un silenciador también Entonces obviamente Están las confesiones Muy fuertes De José Rus En contra de María del Pilar Pérez A todo esto María del Pilar Dice que ella es Totalmente inocente Que no sabe Como ella quisiera No sabe como la gente Piensa Que ella quisiera Hacerle daño A su familia Que Para qué Para qué Que no hay razón Básicamente Pero José Rus Lo que sí recuerda Es que María del Pilar Le había dicho Que tan pronto Ella cubre la herencia Que le va a caer a ella Entonces Ella Le iba a pagar Los 60 millones A José Rus Pero que de ese asesinato Que fuera Fructífero Dependía ese pago O sea que todo se unía Con lo que la familia pensaba Con lo que José Rus decía Con lo que veían En las cámaras de seguridad Con las llamadas de teléfono Todo eso Ahora ustedes se preguntarán ¿Pero cuál es el motivo? ¿Por qué matar a Francisco Zamorano? Luego de que tú tienes 15 años separada De ese hombre O sea ¿Por qué razón? ¿Dónde está la lógica? ¿Ustedes de qué años Sucatarás? Su hijo El hijo de María del Pilar Que está en el circo Zamorano Se comprometió Con su novia Estaba en el planear La boda En ese proceso María del Pilar Invita a la novia De su hijo A la casa Para hablar Unas cosas de la boda En una discusión Que tuvieron ahí María del Pilar Se enoja Y tira A la novia de su hijo Por las escaleras La empuja Por las escaleras Básicamente Evidentemente Esta caída De la novia Tuvo veras heridas Contusiones Todo lo demás Y a partir de este momento Su hijo Que sabía que su madre Tenía un comportamiento extraño Como que no es normal Era una persona agresiva Y que solamente buscaba Lo que está bien para ella Pero con él Había sido diferente Porque él era La luz de los ojos De María del Pilar Era su hijo mayor Y era Como lo más grande Para ella Básicamente Él en ese momento Decide cortar Todo tipo de relación Con su madre Absolutamente Todo tipo de relación Con su madre No le amaban No le escribía La tenía bloqueada De su vida Básicamente Y tampoco Obviamente No le invitó a la boda Elbas Es como si él Hubiera removido María del Pilar De su vida Completamente Causó Que él tuviera Una relación Mucho más fuerte Con su padre Para sus hijos Amorán Porque obviamente Es como si él Hubiera un solo padre Y eso A María del Pilar Le afectó mucho Porque no le invitaste A la boda Pero no obstante Quieres más A tu padre Que a mí Tu padre Que es homosexual Porque ella estaba Muy muy fea Hacia el hecho De que él Haya sido homosexual Se haya declarado homosexual Y aún así Sus hijos lo aceptaran Porque ella pensaba Que como él salía homosexual Sus hijos no lo iban a aceptar Y fue todo lo contrario Sus hijos lo aceptaron Normal Si quieren su vida con él Perfectamente Punto Y ella estaba muy dolida Por eso Por eso Ella decidió Matar a Francisco Zamorano Y a Héctor Arevalo También Que estaba ahí Únicamente para que Francisco Zamorano No siguiera quitándole Lo que es de ella Según Ella pensaba En su mente Y su hijo Era de ella Su relación con su hijo Era de ella Y él se le estaba robando Básicamente Así era como ella lo veía Bien Entonces luego De que tenían Todas estas pruebas Yo no pude encontrar Por ningún lado Dónde estaba O sea Si juntaron el arma Si al final Supieron No estaba el arma Homicida Pero tenían bastantes pruebas Ya Con lo cual Fueron a juicio Y fueron encontrados Culpables Tanto María del Pilar Pérez Como José Ruz Condenados A cadena perpetua No tan solo Por los homicidios Que fueron llevados A cabo Sino también Por los homicidios Frustrados De la familia De María del Pilar Que obviamente Nos llegaron a cometer Cabe destacar lo siguiente La familia Completa Completa Madre Hermanas Hijos Primos Todo lo que apareciera De María del Pilar Testificaron en su contra Absolutamente Todo el mundo María del Pilar No tenía ni una sola persona Que testificara A su favor Nadie La única que decía Que ella era Totalmente inocente Era ella Únicamente Y mientras su familia Testificaba Ella se quedaba Totalmente seria Como sin ningún tipo De emoción Como que Estuviera un extraño Testificando La única vez Que a ella Se le agarraron los ojos Y se salieron las lágrimas Fue cuando testificó En su contra Su hijo mayor Así que bueno En la cajita de descripción Les voy a dejar Los links de las fuentes Que utilicé Para poder Traerles a ustedes Este caso El día de hoy Obviamente El caso se los conté Aquí de manera general Porque hay muchos otros detalles Que no incluí Para que no se hiciera Extremadamente largo El video Pero bueno Déjenme saber Qué piensan De este crimen Si lo conocían Si no lo conocían Cuando yo lo estaba Investigando Yo dije No Pero es que Esto tiene que ser De película ¿Cómo es posible? Al principio Yo le quería poner Caso Francisco Zamora Luego me di cuenta Que el asesinato De Diego Smith Estaba relacionado Con el caso Luego me di cuenta Que realmente La culpable Era María de Pilar Pérez Y dije Pero no siquiera sé Qué nombre ponerle Porque son tantas personas Las que murieron Por caprichos De esta mujer Quizás en este momento Ustedes se están preguntando Pero por qué Pusiste caso A la Quintrala Se usa de que en Chile El caso se conoce Como la Quintrala El término Quintrala Viene de una mujer Que básicamente mata Que está en su camino Para ella poder conseguir Lo que ella quiere Punto Viene de una historia Que sucedió en la vida real Que les voy a dejar debajo Puede que explica Súper bien La historia de la Quintrala La historia real De la Quintrala Y por qué se le dice A María de Pilar La Quintrala Así que bueno Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En un próximo caso Chao